En una escuela secundaria llena de bravucones o profesores dementes y almuerzos asquerosos, Netflix, ese soy yo y con mis amigos haremos lo imposible, crear un manual que te ayude a sobrevivir en la escuela. Ahora vendrá, sin duda, estaré listo allá, compartir y vencer los problemas, resolver y lograr, en este mundo unirá un lugar. Manual de sobrevivencia escolar de NET. Resultados no garantizados. No pude hacerlo. Y recuerden, él es, 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 no, es, 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 y mi mano era de una goma dura. ¡Deja de reírte! Éxito total para NET, Biggie. Fue tu idea a tomar, para de reírte. Ups, Swinney fue derribado. Éxito total del flancuki con el lanza gubeta para llegar al crimen... Oh, lo siento. No lo siento. Gracias.